Día de San Valentín, día en que las parejas salen y se demuestran su amor, día en el que además los otakus recordamos a nuestros chips con mucho cariño Pero no, hoy no, hoy vamos a hablar de todo lo contrario Y es que si anteriormente hice el video de las parejas más amadas de Bungustray Dogs, esta vez toca a las más odiadas Estas fueron elegidas por ustedes y debo decir que estuvo peleado entre los votos, así que no es un top porque hubo muchos empates Solo, pues es una lista, igual los dos primeros fueron las que tuvieron más votos, así que lo deje así, pero ya, comencemos A ver, yo sé que Dasai es la... del fandom Y que literal lo chipean con todo Y créanme que este no será el único puesto dedicado a Dasai con alguien, pero es que este chip lo pongo primero para empezar suave No es tan raro que lo chipeen porque trabajan juntos, onda, al menos se interactúan porque en los votos salían parejas que no han interactuado nunca Puedo entender que el chip viene de la buena dinámica que vimos en el arco del mensajero azul Y de cómo se preocupó o pareció preocuparse Dasai por su compañero Pero estos dos no juntan ni pegan En especial porque es literal una de las pocas veces en las que trabajan juntos Y Dasai básicamente usa a Kunikida como su sugar al robarle las tarjetas Igual, tiene más este chip, no es que venga de la nada Pero lo pongo de los primeros para empezar suavecito Igual, tampoco es que me guste mucho Pero no puedo tirarle tanto veneno, así que... Siguiente Ya les dije que a la gente les gusta chipear a Dasai con todo Y también en este puedo entender el porqué Digo, siempre está el cliché de chipear a los enemigos Pero, de verdad, literal Feodor hizo que le dispararan a Dasai Y este tuvo que pasar por una cirugía Dasai está consciente de que Feodor es un adversario formidable por la forma en que se mueve E incluso en Dead Apple dice que no se debe confiar en el demonio del norte Y en esa película también fue dañado indirectamente por Feodor Y spoiler alert En serio, spoiler alert Les voy a dejar aquí hasta donde se salten para no darse spoiler En el 101 del manga, Dasai intentó abogar a Feodor Y actualmente, en el 105.5, es Dasai quien está en la misma situación Estoy segura de que los haters del Sokoku dirán que entre ellos igual se intentan desvivir Pero por alguna razón yo lo veo más como bromas bien, pero es que bien pesadas Con Feodor en cambio lo veo como intentos reales Porque Feodor sabe que debe deshacerse de Dasai Todo eso porque es inmune a su habilidad Entonces entiendo de dónde viene Pero la base que tiene es muy endeble Puse este para no poner otro chip de Dasai Y no se me aburran tan luego Pero... ¿Qué les pasa? No entiendo cómo los pueden chipear A ver Aprovechemos que la novela ligera de los orígenes fue animada hace poco Rampo conoció a Fukuzawa cuando él mismo tenía 14 años Y el presidente de la agencia tenía 33, es decir Es más del doble de que Rampo Lo que... Pues lo hace muy ilegal Y los saco a colación porque Rampo al perder a su familia Es obvio que vería a Fukuzawa como una figura paterna Ya que este le ofreció ayuda y entendió su forma de ser Pero ya Vamos a ignorar que vimos esto en la novela Y es obvio que existe una relación entre Fukuzawa y Rampo Ya que Rampo se motiva por el simple hecho de que Fukuzawa lo va a elogiar Y es gracias a Rampo que la agencia no es castigada severamente por el presidente Existe confianza entre ellos Pero aún así no puedo evitar verlos como una familia Ya que Rampo se porta como un niño chiquito Así que no, la Connie no aprueba este chip Este chip la verdad a mí me gusta y salió en el anterior video Por lo que me sorprende que esté aquí Pero veamos Akutagawa intentó desvivir a Tsuchi más de una vez Además de que lo odia por culpa de Dasai Y sí, hasta en los chips Que no tienen nada que ver sale Sobre todo en la primera temporada Se nota el disgusto que siente Akutagawa por Atsuchi Y en la tercera temporada Atsuchi hace ver que no le gusta trabajar con Akutagawa Así que este chip Tiene su base en el cliché de A mi enemigos Creo No sé, bueno Enemigos que se ven obligados a trabajar juntos Y gente, esas cosas solo funcionan bien en la tele En la realidad eso no funciona Eso es una relación tóxica No puedo tirar tanto veneno Porque igual este chip no me desagrada Me cuesta Pero sí reconozco que eso es una relación tóxica Siguiente Ya sé Otro chip de Dasai Pero antes de que me odien A este sí le voy a escupir veneno Como a una cobra Porque este chip sí que no me gusta Empecemos por el principio Akutagawa y Jin vivieron en las calles Dasai apareció ante los ojos de Akutagawa Como un salvador Pero no Esa no fue su salvación De hecho Dasai lo llevó a un infierno peor Sí Ahora tenía ropa nueva Probablemente comida Pero sufrió muchos abusos Por parte del ejecutivo de la mafia Que no titubeaba en apuntarlo con un arma Aún si este no dominaba bien El vacío de su habilidad Ranchomon Dasai es el culpable directo De la baja autoestima de Akutagawa Fueron años Años En los que Dasai abusó de Akutagawa Y lo peor es que Akutagawa Aún quiere satisfacer Las expectativas del ex ejecutivo De su mentor Y de nuevo Spoiler alert De verdad Spoiler alert Estas ganas de satisfacer Las expectativas de Dasai Lo llevan básicamente A perder su vida En la pelea con Fukuchi Si no te saltaste esto Y no querías saber Sorry Yo lo advertí Por esta razón Yo detesto este chip Dasai fue un asco De persona con Akutagawa Y no No se le perdona Por felicitarlo Tras la pelea Contra el ricachón Lo único que resta Es decirle al querido Aku Amigo date cuenta Esto me duele A mi la verdad Si me gusta este chip Pero antes de que me funen Y me manden A la FBI A mi me gusta Porque se nota Que Kiyoka y Atsuchi Se quieren Y si Sé que para muchos Es un amor de hermanos Pero no lo son Pero en fin Aquí estamos para tirar veneno Y si Muchas de las razones Por las que este chip No gusta es por la edad De los personajes Kiyoka tiene 14 Y Atsuchi 18 Y es por esto Que igual los ven como hermanos Pero saltémonos El hecho de que es Ligeramente ilegal Y digo ligeramente Porque si fuera una chica De 18 Con alguien de 22 Probablemente Ya no lo percibirían así Siento que este chip No merece tanto hate Pero bueno Atsuchi Es el primer amigo de Kiyoka Y Atsuchi Siente que debe protegerla Pues él Le enseñó la luz Y la sacó de la mafia Kiyoka por otro lado Ha generado cierta dependencia Hacia Atsuchi Aspecto que han exagerado En Beast Donde Kiyoka Hace todo por Atsuchi Sin embargo Tengo que sacar a colación El hecho de que Atsuchi Al sacarla de la mafia Puso en mucho peligro A Kiyoka Ya que Sería buscada por la mafia Pero en fin Creo que esta es la razón Por la cual el chip Es tan odiado Es porque los ven como hermanos Muchos me lo escribieron Pero Debo recordarles que no lo son Y en algún momento Ambos van a crecer O al menos eso espero Porque así como va el manga La cosa no pinta muy bien Y llegamos al último chip Y este Había quedado empatado Con el anterior Pero lo pongo aquí Porque es demasiado raro La verdad Este chip Como que más queda un poco Para empezar Sabemos que Mori A Mori le gustan Las lolis Por lo que el chip Ya carece de sentido Pero veamos Mori obligó a Dasai A ser testigo De cómo se deshacía Del anterior jefe de la mafia Evitaba que muriera Como él quería Pero lo enviaba A misiones potencialmente mortales Y finalmente Gracias a él Dasai perdió a Dasaku Y para mí Eso es imperdonable De hecho Siento que el único interés Que tiene Mori En Dasai Es en que vuelva a la mafia Con su puesto de ejecutivo Cosa que Dasai rechaza Mori además Sabe que no puede Provocar a Dasai Ya que sabe demasiado Entonces no puedo ver Nada más Que una relación hostil Entre ambos Y si bien Mori ha tratado Relativamente bien a Dasai A diferencia de este Con Akutagawa Esto ha sido por miedo A que revele sus secretos Y no por otra cosa Pero bueno gente Debo decir que me cuesta Tirar veneno Sobre los chips Porque igual Soy de las personas Que respetan los gustos De otros Pero hice mi mejor esfuerzo Si les gustó Este especial de San Valentín No duden en hacérmelo saber Dando me gusta Y comentando Y si te gusta mi contenido Suscríbete Y activa la campanita Y ya gente Aquí yo me despido Como siempre Les dejo un par de videitos Recomendados Y ahora sí Me despido Chau chau